hola gente youtube hoy estamos celebrando el especial 100 subs y si escuchan sonido tipo de como alguien comiendo que estamos celebrando con papitas y todo eso así que bueno empezamos con la pregunta estoy feliz aunque no se vea en mi cara pero vamos a buscar ahora vamos a buscar para bajar todo el volumen ok acá debería ser recorte no pero no lo hago no sé mi mamá pregunta cuál es tu youtuber favorito que piensas de los haters youtube favorito es bueno espero en un ratito que lo pienso bueno es roble en youtube favorito y de los haters y bueno se son personas que te tienen envidia o quizás no sé tipo no se lo hacen por aburrimiento y se me cayó un pedazo de comida perdón claro lo que lo vieron y a ver el boletico vamos a responder otra pregunta y buenas días dicen a la verdad y buenos días dice hola frank cuánto empezaste a hacer vídeos 2019 del día bueno ahora sí 20 de marzo del 2019 ahora pasamos por la siguiente pregunta joaquín con pregunta cuál es tu comida favorita juego que más juegas y que te gusta de tu país a ver juego que más juego es que tipo es el bully y pero últimamente no estoy bueno pero el que juega mucho tiempo pero el de cuál es tu comida favorita son los calelones y cuáles que te gusta de mi país argentina que son muy amables eso y bueno pasamos por la siguiente pregunta que a ver francisca cardoso pregunto pregunta qué es lo que más te gusta de ser y octubre pensando pensar un rato lo que me gusta es que tipo les gusten mis vídeos y a mí me gusta hacerlo la verdad o sea solzado quise hacerlo mucho tiempo atrás pero tipo bueno la torta estaba difícil de hacer de hecho si la sorpresa una torta si pasamos a la siguiente jorge abel daño pregunta de qué cuadro de fútbol sos boca fin de la pregunta fin de la respuesta mi hermana pregunta cuántos años tienes que di a cumplir años tengo 10 años cumplo el 12 de septiembre de septiembre sí me dijo confundir a otra vez saber desde cuál es tu youtube favorito robleis y bueno estas son todas las preguntas y lo que le hicieron y a todos los que están viendo este vídeo y a todos los que están suscrita a mi canal un saludo bien esto hizo mi hermana de todo corazón si se va al revés chicos si lo están viendo revés por la cámara no mi culpa la cámara la cámara de la culpa tiene en la culpa de la cara mira la torta bueno dejadlo un poquito más bueno gente gracias por por cada día que están activos gracias por suscribirse al canal espero que sigamos creciendo y espero que le guste este especial gente youtube adiós adiós gente que la pasen bien